¿Dónde están los chicos con diabéticos? ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, qué cosa! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Borrachito y feliz! ¡Por un amor! ¡Sólo por un amor rechonero, eh! ¡Sí! ¡Oye, para Héctor! ¡Que sale el cumpleaños! ¡Bueno, Héctor! ¡Borracha y las candidas! ¡Quiero olvidar tu amor! ¡Combando este licor! ¡Dónde esté juramento! ¡Qué hermosa que me agro! ¡Que se os hace a mi amor! ¡Quiero olvidar si ya no estás conmigo! ¡Con mi tanto perdón! ¡Que no, amor! ¡Ya moriré! ¡Yo moriré! ¡Quiero la pena si ya no estás sin conmigo! ¡Ni conmigo! ¡Ya no calmaré! ¡De dolor! ¡Yo moriré! ¡Yo moriré! ¡Ya no te gusto mi amor! ¡Ya no te gusto! ¡Sí! ¡Y como te lágrimas! ¡Ya me salgo por ti! ¡¡La Chica, 6! ¡El Madre Ya! Y que se doce la cumbia Borrache la estandilla y no olvidar tu amor Tomando este licor, donde está el juramento Querida y moza que en la cruz de Dios nace a mi amor Quiero la vida sigando en la compadre Y con mi tanto calma de este dolor Yo moriré, yo moriré Quiero la vida sigando en la compadre Y con mi tanto calma de este dolor Yo moriré, yo moriré Ah, 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 ah Ay, maratón Quiero la vida sigando en la compadre Y con mi tanto calma de este dolor Yo moriré, yo moriré Quiero la vida sigando en la compadre Y con mi tanto calma de este dolor Yo moriré, yo moriré Sabrón La chica de Al mal de ya A este Y con ese se viene la música Y con ese se viene la música Y con ese se viene la música Y las bolvidas arriba que suenan, vamos a ir Y con ese se viene la música Y con ese se viene la música Gracias.